Vamos a ver un poquito de lo que quieren decir, ¿verdad? Y esta es la gente a todos. Y yo no sé quién pierde más. Después de esa despedida, mi camino antes de vida, pero esto ya es así, ¿verdad? Y sé de alguien que te habló y te prometió mil cosas. Te dijo cosas de voces y una loca te mandó. A retener este mandado entre los tres, si o no te hacía pedir, dirías adiós. Si yo no te hacía pedir, dirías adiós. Vente hasta repetir, una verdad que no es nada. Y que esa por parada, cuando quédate a ti te di. Me veas que en mi vida, no sé comprarme un dinero. A retener este mandado entre los tres, si o no te hacía pedir, dirías adiós. A retener este mandado entre los tres, si o no te hacía pedir, dirías adiós. Si o no te hacía pedir, dirías adiós. A retener este mandado entre los tres, si o no te hacía pedir, dirías adiós. Si o no te hacía pedir, dirías adiós. A retener este mandado entre los tres, si o no te hacía pedir, dirías adiós. Si o no te hacía pedir, dirías adiós. Si O no te hacía pedir, dirías adiós. A retener este mandado entre los tres, ¡Adiós!